Yo te prometo que me la llevaría, o sea, es impresionante. Miren lo que es, es de catálogo, está sentadita mirando a cámara como diciendo dale, llévame, dale, adoptame, dale, necesito un hogar. No, no, no podés más. No, de verdad que es hermosa, es muy hermosa, está ahí el teléfono si la querés adoptar. Estamos todos enamorados, mirá lo que es. Es lo más tranquila que hay, ni se muta, mirá se desechó ahí. Es una compañera, pero ideal, mirá, incluso para personas mayores que no tengan que andar tironeando con perros, la verdad que es ideal una perra tan tranquila como ella. Serena busca hogar y se llama Serena, ¿por qué será? Porque es lo más tranquila que hay, está castrada, está pronta para conseguir un hogar. Serena fue abandonada junto a otros perros en un terreno baldío. Es súper tranquila como ya dije, es perfecta para un apartamento, es ideal para una persona mayor, como ya dijimos también, está castrada y vacunada, está pronta para ir a tu hogar. Mirá, si no te mire, te dice llévame. No, me muero. Si querés adoptar a Serena, comunicate con Camila al 097-047-369. Te repito, 097-047-369. No, 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 no puede más. Mirá lo que es. No, 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 estamos todos enamorados, ¿eh? Así que llamá ya porque se va, es ideal. Ideal, aparte te cambia la vida una compañera. Y es importante que sea tranquila, ¿viste? Para que un cachorrito que te muerde todo, son divinos los cachorritos, pero una perra así, ya te viene educada, ya mirá lo que es y te va a agradecer como nadie porque tiene una historia que de verdad necesitas. ¿Estás durmiendo, me parece a mí? Está como cerrando los ojitos, mi amor, sos muy linda. Bueno, Serena busca hogar y tenemos una gran noticia para todos ustedes porque Tobi, el perro de la semana pasada, fue adoptado, señoras y señoras, ¿eh? Porque todas las semanas nos están acompañando ustedes que están del otro lado y están apostando a la adopción y estamos muy felices y agradecidos por eso. Están haciendo campaña con nosotros. Tobi fue adoptado y se enamoró de Lucía, la hija de la familia, ahí están juntos en el video. Agulla cuando sale al liceo de mañana, dice, y además se está adaptando muy bien con su hermano perruno. Así que, bueno, estamos muy felices de que Tobi ya tiene tremendo hogar y no solamente eso, sino que ya está encariñado con su nueva familia. Y son así los perros adoptados. Aunque no lo crean, enseguida se adaptan y enseguida adoptan a su familia. Como si toda la vida hubiese sido así. Me pasó con Yenga, me pasa con amigos y familiares que han adoptado. Realmente son muy agradecidos. Así que lo recontra, recomendamos. Y te volvemos a decir que Serena, que es lo máximo, nada, busca hogar y se lo merece realmente. Y no va con las manos vacías, porque si adoptás a Serena, va con la bolsa esta gigante de Maxine Super Premium, que es la mejor alimentación que le podés dar a tu mascota. No solamente porque es muy bueno y excelente el alimento, sino también porque es una marca que apoya la adopción, que nos apoya con este espacio y con muchísimas adopciones que hacemos por fuera de este espacio también, porque estamos todos los meses donando a diferentes refugios junto a Maxine. Así que muchísimas gracias. Y mirá, con este tarro contenedor de comida, que está buenísimo también para tener en tu casa. ¿Te digo algo para qué uso este contenedor en mi casa? Además, porque tengo dos. Uno para la comida de Yenga y otro para los pañales de Ema, que le pongo una bolsa adentro y de verdad me salva la vida. Así que está buenísimo, te lo llevas para tu casa. Bueno, y ahora nos vamos a la cocina, que además está con un plato espectacular. A ver si le damos algún pedacito de pascualina. Pedro, Andy, ¿sabés cómo viene esto?